Sí, exactamente. Bueno, esto ocurre el lunes a las 14 horas, se da inicio el operativo, donde un llamado que ingresa al 911 al número de emergencia de un vecino ahí del circuito Machín, del Corrección de Destacamiento Machín-Hogado, dando conocimiento de un vehículo que circulaba en la zona en actitud sospechosa con tres ocupantes. Ante esto, posteriormente se reciben otros llamados similares, donde nos informan de que habían ingresado a unos domicilios ahí en el sector, indicando que se trataría de esta misma persona, de tres jóvenes, uno de ellos incluso usaba una máscara blanca, y nos aportan incluso el vehículo que se había dado la fuga a esta persona. Ante esto, bueno, se implementa un operativo cerrojo en la zona, participa personal de destacamiento Machín-Hogado, el móvil de destacamiento Cuesta del Ternero, se le da informe al cuerpo de seguridad vial que tiene el acceso acá a la localidad del bolsón, y bueno, y los móviles acá de la comisaría, ¿cierto? En eso el móvil que se encontraba en servicio, uno de los 100 intersecta este vehículo por la calle de Avenida Patagonia, Patagonia Argentina, ahí del barrio Luján, a unos 300 metros antes de la Ruta Nacional 40 Sur. Bueno, cuando estas personas se percatan del patrullero, detienen la marcha, intentan darse la fuga a pie, pero son reducidos en forma inmediata en el lugar, los cuales quedan detenidos. En el interior de este rodado, un FIA 147 de color crema, se observa diversos elementos, ¿cierto? Que eran de dudosa procedencia. Ante esto, bueno, el personal del destacamiento Machín-Hogado comienza a entrevistarse con los propietarios de las viviendas, ahí del circuito Machín-Hogado, donde en dos viviendas, bueno, se constata que habían ingresado, habían traído una guitarra, computadora, una netbook, mochila, billetera con documentación de los propietarios, lo cual una vez que se realiza el secuestro de estos elementos que se encontraban al interior del auto, bueno, se constata realmente que eran elementos de estas personas danificados, ¿cierto? Lo cual formaliza la denuncia y posteriormente se le dio intervención al fiscal acá de esta localidad, que dispuso que esta persona, los tres mayores, quedaran detenidos acá en la comisaría a disposición de la justicia, ¿cierto? Los cuales eran, se tratan de tres personas mayores de edad, de 27, 35 y 47 años de edad, dos con domicilio acá en la parte céntrica del Bolsone, uno en el sector de los reposos, conforme los datos que nos aportaban, de todos modos uno de ellos presentaba un pedido de captura cuando llegan los antecedentes de una captura del juzgado federal de Buenos Aires, y en el día de la fecha estas tres personas fueron derivadas a Bariloche, donde, bueno, el fiscal ha solicitado su presencia para realizar el cargo de, prestación de cargo en contra de estas personas, ¿cierto? Por el delito de robo calificado, dado que fue un lugar despoblado y en banda. Y en principio, ¿cómo sigue la investigación en este tipo de situaciones? Estas personas esperan el juicio en libertad, obviamente. Eso va a determinar el día de la fecha cuando le hagan audiencia, ahí en San Carlos de Buenos Aires, y el fiscal va a deponer alguna detención por algún tiempo prudencial, o bien irán a quedar en libertad, pero van a quedar sujetos a la causa una vez que finalice el juicio, o a posterior, bueno, irán a ver el cargo de Sibirar que ha detenido a posterior, ¿cierto? ¿Alguno de ellos contaba con antecedentes penales? Uno de ellos, el antecedente que tenía era un pedido de captura del juzgado federal por un delito de estupefaciente. La persona de 47 años es el único que tenía un pedido de captura. Los otros dos poseen antecedentes, pero no están, las causas que tienen no están firmes, por lo tanto, están en trámite de algunas actuaciones, ¿cierto? Bueno, había situaciones denunciadas en Maginahogado, ¿están relacionadas con estas mismas personas las denuncias de robos en semanas anteriores? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la brigada para vincular algunos hechos con estas personas, ¿cierto? Hay uno que estaría vinculado en cuanto a la máscara, porque encontramos la máscara blanca en el interior del vehículo, que nos hacía mención uno de los vecinos, que observó cuando una de las personas ingresaba a un domicilio con una máscara. Tenemos un hecho anteriormente, hace un mes, que había estado vinculado a esta máscara, así que estamos vinculando las causas para informar a la fiscalía para que disponga el inicio de la actuación o la imputación de estas personas, ¿cierto? Podría tratarse en principio de la banda de la cual hablaban los vecinos. Sí, podríamos estar, estamos trabajando en eso, sí, una banda, son tres personas, y sí, tenemos, estamos investigando, a veces están relacionados los otros hechos, pero sí, ese día eran tres domicilios que habían ingresado en sí a cometer los hechos y el horario, era el horario que estaban ocurriendo los hechos en la jurisdicción de Maginahogado, ¿cierto? Bueno, comisario, también hubo otros hechos aquí en el centro de la localidad, ¿dónde detienen a más personas, en este caso, bajo qué circunstancias? Sí, bueno, esto ocurrió el día de ayer, a las 19 horas tomamos conocimiento por parte de un vecino de calle Pellegrina y Saavedra, donde nos informaban que le habían sustraído su vehículo, un FIA 1 color rojo. Cuando nos contenimos el lugar, este vehículo fue ubicado ahí a 50 metros del sector, se lo habían sustraído y había impactado contra un árbol. Conforme a las investigaciones en el lugar, bueno, nos informan de que las personas, los autores del derecho eran dos personas de sexo masculino que se habían dado a la fuga en ese momento. Conforme a todos los datos, características aportadas, estas personas posteriormente son detenidas, unas con similares características, ¿cierto? Dos jóvenes acá de la localidad del Bolsón, son trasladados a la comisaría y quedando a disposición del fiscal. Una vez que en esta comisaría se radica la denuncia, se toman todos los testimonios y se determina que estas personas estarían relacionadas a este hecho, en ese momento se presenta otro vecino acá de esta localidad que radica otra denuncia donde nos informa de que personas desconocidas le habían sustraído del interior de su bico, un 147 que había dejado estacionado acá en cercanía del hospital por calle 25 de Mayo. En ese lugar, bueno, sin ejercer violencia, le habían sustraído la mochila con toda la ropa de él, de su mujer y de los chicos y cuando al verificar nosotros a los detenidos entre las pertenencias que ellos ingresan acá a la comisaría, de que uno de ellos tenía una mochila y de la mochila tenía la ropa o que hacía descripción de este denunciante, ¿cierto? El cual una vez exhibido reconoce la totalidad de la mochila con todas las pertenencias de su propiedad y bueno, de esto se le dio conocimiento al fiscal, acá el doctor Francisco Argin que dispuso la notificación de esta persona quedando detenido por la tentativa del hurto del vehículo dejado en la vía pública y además el hurto denunciado a posteriori de este hombre de la mochila. ¿Y los elementos de la mochila y la mochila fueron devueltos a su propietario o tienen que pasar por otra situación ahora? Bueno, posteriormente de realizar todo el trámite legal nuestro de la comisaría en la hora de la noche una vez que fueron reconocidas por el propietario se hizo entrega de la mochila con todas las pertenencias igual que el vehículo también una vez que se realizaron todas las pericias por parte del gabinete criminalístico se hizo entrega a su propietario. Bien, ¿y qué pasa con estas personas que encontraron? ¿Cuál es la situación legal a partir de este momento? Bueno, a partir de este momento ellos se encuentran detenidos a disposición de la justicia ¿cierto? Estamos hablando de directiva de la fiscalía son en principio son personas mayor edad uno de 47 años y el otro joven de 42 son gente grande tienen antecedentes penales por delitos similares contra la propiedad y otro delito también grave los cuales no tienen la condena por ese motivo no han quedado firmes las sentencias y no tienen los antecedentes firmes ¿cierto? Pero en principio están detenidos acá en uno de los calabozos acá de la comisaría a disposición de la justicia. En virtud de que tienen antecedentes es muy factible que sigan detenidos. Sí, sí eso lo va a disponer la fiscalía después a posteriori o bien van a quedar supeditadas las causas ¿cierto? Si se decreta la libertad. En comisario ¿hubo algún otro hecho denunciado alguna situación en la que por ejemplo se llevaran elementos de una obra en construcción? Bueno, sí hemos tenido unos hechos unos delitos de algunas obras que han estado construyendo que han sustraído algunos elementos o las aberturas que han dejado en estos lugares donde no queda gente a cuidado pero sí hemos recibido denuncias está trabajando la brigada de investigación en cuanto a este hecho así mismo de todos modos como parte prevencional operativo vamos a iniciar unos operativos en control de las obras en construcción que se encuentran acá en la Ocadera de Bolsón por ese motivo vamos a convocar a los presidentes de Junta Vecinaria acá de la localidad para coordinar este trabajo y comenzar a controlar tanto las obras que hay las personas responsables que están de las obras y sus empleados que tienen en su momento ¿cierto? muy bien Gracias por ver el video.